A la sexta pregunta. Pregunta ahora en pleno sobre asesores eventuales imputados por delitos medioambientales incorporados a la Consejería de Cultura y Portavocía, formulada por don Emilio Ibar. Tiene la palabra el señor Ibar Ferrer. Gracias, señora presidenta. Señora consejera, ¿cómo valora la incorporación como asesores eventuales de su consejería de personas imputadas por delitos medioambientales? Tiene la palabra la señora Arroyo. Todas las personas de mi equipo están perfectamente capacitadas y tienen una dilatada experiencia para el desarrollo de su trabajo en el gabinete de la Consejería de Cultura y Portavocía. Muchas gracias, señora Arroyo. Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Ibar. Sí, señora consejera. El Gobierno regional ha convertido la Administración autonómica en una agencia de colocación, cuando no de recolocación, de exalcaldes, exaltos cargos, exconcejales y, como es el caso por el que le pregunto, en algún caso de imputados por graves delitos medioambientales. Han incrementado ustedes casi un 20% el número de asesores eventuales, señora consejera. Casi un 20%. No son datos nuestros, son datos de la propia Administración regional. Señor Cano, por favor. Nos cuestan 236.000 euros más al año a todos los murcianos y murcianas y solo hablamos de asesores eventuales de la Administración general de la comunidad autónoma. Al Partido Popular no le hacen falta puertas giratorias. Las han construido ustedes mismos en la propia Administración regional, siendo un desprecio absoluto a los empleados públicos de esta comunidad autónoma. Créame, señora Arroyo, si estuviese justificado ese incremento de asesores, si tuviese repercusión en la creación de empleo, en la reducción del déficit o en la mejora de ingresos, seríamos los primeros en apoyar su decisión. Aunque nunca, nunca en recolocar a personas bajo sombra de sospecha delictiva. Ninguna duda en los cargos públicos, señora Arroyo, ni siquiera en los eventuales. Aparten ustedes a los imputados, señora consejera, a todos los imputados. Y sepan separar las responsabilidades políticas de las judiciales. Son caminos separados, señora consejera, y la Administración pública no merece este auténtico desprecio. ¿Qué cree usted que piensan los 50.000 funcionarios de esta comunidad autónoma al ver ese incremento de gasto? ¿Qué cree usted que piensan las 20.000 familias de esta región sin ningún ingreso en sus casas? ¿Han ustedes aumentado entre altos cargos asesores generales y asesores técnicos educativos, por mucho que les cambie el nombre, la friolera de casi un millón y medio de euros en gasto anual? Casi un millón y medio de euros. Puede parecer poco, sin contar el Servicio Murciano de Salud, que de momento, de momento no tenemos datos. Insisto, de momento. Dijo usted recientemente que el aumento de asesores servía al trabajo que estaba generando esta Asamblea Regional. Parece ser que algún compañero del grupo que soporta a su Gobierno no piensa lo mismo. Explique cuál es ese trabajo y el trabajo que se hace. Además, hoy, algún compañero de ese grupo que sustenta al Gobierno incluso ha dicho que esta Asamblea está haciendo un trabajo inútil. Si alguien está haciendo aquí un trabajo inútil, por favor, que se vaya de esta Asamblea, porque esta Asamblea no se merece esa falta de respeto. Señora consejera, ¿no tiene usted suficientes funcionarios en su consejería? ¿No los considera suficientemente cualificados para dar respuesta a las peticiones de la Asamblea Regional? Lo tiene fácil. Oferta de empleo público. Pero a nosotros, le vuelvo a insistir, nos parece un auténtico despercio a los empleados públicos que alguien, bajo sospecha, le esté asesorando a usted como asesor eventual de portavocía. Digo lo de portavocía, que es como figura, porque en la prensa usted dijo, o a bien de su equipo, que este señor era un experto en cultura. Lo digo porque hay una absoluta incoherencia en lo que usted dice y en lo que demuestran los datos. Señora consejera, déjense de cambio de denominaciones. Cambiaron ustedes en la RPT los asesores de apoyo a técnicos de gestión. Cambiaron hace un mes los asesores técnicos docentes a técnicos docentes. Déjense de cambio, si sabemos lo que hay detrás de todo eso. Menos altos cargos, menos asesores, sean de apoyo eventuales, técnicos, docentes o cualquier otro nombre que se le ponga. Por mucho que cambien el nombre, por mucho que eliminen los enlaces de la página de transparencia, seguirán ustedes teniendo un asesor eventual imputado por delitos medioambientales. Algo que no se merece ni esta región ni la Administración Pública de la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ibar. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Señorías, pertenezco a un Gobierno del que me siento tremendamente orgullosa y llegué a la política porque la entiendo como una actividad noble y de servicio a los demás. Hace dos meses que solicité comparecer a petición propia en esta Cámara para explicar las ideas que queremos poner en marcha en la Consejería de Cultura y Portavocía en los próximos cuatro años. Pero, sorprendentemente, en estos 150 días prefieren que mi estreno hoy en esta Cámara sea para hablar de mi equipo y no de los proyectos de la consejería. Ustedes practican el «haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga». Y les pongo un ejemplo. El artículo 12 del Código Ético del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, su código ético, sitúa la línea roja en la apertura de juicio oral. Incluso hubo diputados en esta Asamblea Regional que prometieron sus cargos añadiendo una referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 11, que dice textualmente «toda persona acusada de delito tiene derecho a que supresuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa». Comparto plenamente el respeto y la defensa de esa declaración. Pero no solo de palabras, sino de hecho. Porque, por encima de todo, creo en las personas, creo en la libertad y creo en nuestros derechos como seres humanos. Además, esta declaración es universal, pero nos protege a todos, a los militantes del PSOE, a los del PP y, por supuesto, a mi equipo, a los que trabajan conmigo. Rafael Laorden, el asesor por el que me preguntan, es uno de los políticos con más experiencia en la gestión pública de la cultura de la región de Murcia. Fue alcalde de Blanca y les recuerdo que en las pasadas elecciones municipales resultó el candidato más votado, con el apoyo de más del 43% de sus vecinos. No sé si alguno de ustedes habrá tenido oportunidad de visitar Blanca o alguna de las 104 exposiciones que durante su gestión ha realizado o la Fundación Pedro Cano, que precisamente promovió él en ese municipio. En cualquier caso, seguro que han leído la prensa y algunos de los artículos que lo describen. Señorías, insisto, me hubiera gustado venir hoy a esta Asamblea Regional a que se alegraran conmigo del más de un millón de visitantes que tiene el Teatro Romano, de la presencia de Saltillo en el Thyssen o de los comisarios internacionales en el Párraga. Me hubiera encantado contarles las programaciones de los museos regionales, lo que vamos a recuperar de nuestro patrimonio de Lorca o de Cartagena. Me hubiera gustado explicarles la puesta en marcha de la más innovadora plataforma de libros electrónicos de nuestra biblioteca regional o lo que me dicen los artistas en los numerosos encuentros que estamos manteniendo o, por ejemplo, que vamos a hacer una piscina en Ojos, el único municipio de la región que no lo tiene porque también llevo deportes. Son ejemplos de lo que hemos hecho en estos 150 días y en lo que seguimos trabajando. Todo eso es por lo que han preferido no preguntarme todavía. Hoy, 540 personas habrán visitado el Teatro Romano, 620 algunas de las siete exposiciones que permanecen abiertas en nuestros espacios, 734 uno de nuestros museos, 900 personas van a disfrutar esta noche en el auditorio de la actuación de la Camerata de Murcia y al final del día habremos invertido en Lorca 6.203.989 euros en lo que va de año. Esa es la región de Murcia real y por la que mi equipo y este Gobierno trabaja. Entre todos, quizás sin intereses electoralistas, sin ruido, consigamos que los murcianos se sientan orgullosos del trabajo que hacemos como sus representantes. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.